Si el de Leclerc está bonito, el de Carlos Sainz, sinceramente, es una animalada. Lo vi y dije, ¡ay, me quiero masturbar! Así, así, grité. ¿Qué te pasa, cabrón? ¡Cálmate, cabrón! O sea, de verdad, es una cosa excitante el casco de Carlos Sainz, la verdad. Dentro del top cascos más bellos que he visto en mi vida, sin dudarlo. Compromiso también, bastante amplio, el que muestra Ferrari. Hábleme nada más, porque no solamente es con su mono, sino también con la gorra. Y no solamente eso, sino también con el casco. Vic, ¿qué tienes que decirme de este casco edición especial que trae Charles Leclerc? Y también háblame del Nomex. Puta, increíble. O sea, me encanta el compromiso que tuvieron de por fin irse hacia el lado negro con la textura inspirado en la fibra de carbono, que sabemos que es el gran protagonista actualmente en la Fórmula 1 y lo demostraron desde que presentaron sus libris todos los equipos. No es la bandera a cuadros, es las distintas texturas de la fibra de carbono. Y pues Charles Leclerc se va full black con ese casco, con un negro que hasta parece obsidiana, así de brillante, contrastado con el amarillo del cabalino rampante. Y la verdad es que se ve precioso. Lo único que me encabrona y me molesta es el logo de HP, que le parte la madre ahí. O sea, desde que llegó al SF24 le partió la madre. O sea, no va ahí ese azul, pero la verdad es que muy comprometido este casco de Charles Leclerc. Pero ahorita veremos el de Sainz, que puta, la verdad es que trae mucho, mucho más. ¿Y tú qué opinas de este, Khan? Está bonito. Me gustó, me gustó lo de Leclerc. De hecho, lo vi y dije, está brutal. Pero como dice Víctor, o sea, cuando vi lo de Sainz, no, olvídate. O sea, olvídate. ¿Te das cuenta que estaba yo bailando con una flaca muy guapa? Pero de repente pasó la niña de mis ojos y así. O sea, me volví de la flaca y, por permiso, ¿no? Perdón, pero me fui por detrás del casco de Sainz porque está brutal. Sí, porque si el de Leclerc está bonito, el de Carlos Sainz, sinceramente, es una animalada. O sea, es una animalada, es una bestialidad, es una brutalidad, es un insulto. Ese caballote que tiene ahí. O sea, si vas a poner un caballo, pon un caballote sabroso, limpio. No sé si es naranja en la parte de arriba, en la tatema. No sé si es ahí naranja. No, es amarillo. Por la iluminación, sí. O sea, y como está el color junto con el negro, con la iluminación como que pareciera. Pero no, no, sí es amarillo, es amarillo. ¿Qué opinan de esto? A ver, tú, Khan, que tú eres el que más anda desconectado con esto. No, 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 güey. El caballito está... O sea, estaba yo en la oficina, estaba en mi trabajo. Este, lo vi y dije, ¡ay, me quiero masturbar! Y así grité, ¿no? ¡Pasa, chaval, mato, pabón! Sí lo grité. ¿Qué? Y yo, es que, güey, vean esto. Ya vieron todos, este, el casco de... Están diciendo, no, sí está chingoso, no, sí está malo. No, está malo. Así lo grité, ¿no? O sea, y todos como, ¿qué pedo, no? ¿Qué le pasa a este cabrón? Pero pues ya saben cómo soy yo, mi desconecto. La combinación de todo, o sea, el negro, ahorita lo va a ampliar más Víctor, que trae mucho más de diseño que yo. Lo mío es muy precario, pero, o sea, está precioso la bandera italiana, además. Insisto, los colores negro con amarillo que contrastan perfectamente. Voy a decir mi bultez, ¿no? Porque a mí de las máscaras que más me gusta de la lucha libre, que también saben que soy un tipo de lucha libre, es la de Pierrot. Y esto me recuerda un poco a eso, o sea, insisto, eh, guardado por profesiones y sin querer bultear, pero está muy bonita la combinación. No me queda nada más que, la verdad, es que yo creo que este sí me lo voy a comprar. O por lo menos me gustaría que Christopher me lo regale, así te lo digo. Que Christopher, dices. O sea, que Christopher trae mucho, eh. Christopher manda sus colecciones de repente a las 2 de la mañana y bulteo mucho con eso, la verdad. Sí, ¿cuánta plata le ha de haber invertido eso, eh? Vic, ¿qué onda con este casco? No, hombre, es una locura, es una tremenda belleza de diseño, o sea, el contraste amarillo y negro siempre ha funcionado, se ve intimidante, pero a la vez elegante, como dices, el caballote, o sea, la presencia del caballino rampante es lo que más jerarquía tienen en este casco. Además, con la bandera italiana, pues se ve precioso, o sea, simplemente bello, bello, contrasta con el Nomex. Creo que eso es lo que más me gusta, en comparación de Leclerc, que, bueno, él se va todo negro, pero este contrasta, o sea, se nota la diferencia del casco con el Nomex. Y, pues, es una tremenda locura, o sea, Carlos Sainz se despide de los tifosi con una nota altísima dentro del top cascos más bellos que he visto en mi vida, sin dudarlo. Y, pues, es una locura, o sea, no hay manera de describirlo y de alabarlo más de lo que hizo Carlos Sainz con este casco. Tremendo. Brutal.